Bueno pues, siguiendo con el tema anterior, el tema del tiempo, vamos a ver ahora un reporte con nuestro compañero Carmelo Soriano, que se llama Sequía y Lluvia. Así quedaron al menos 80 viviendas en el distrito municipal Las Canelas, en Santiago, como consecuencia de los aguaceros de las últimas horas. Situaciones similares se vivieron en Jarabacoa y en otros puntos del territorio dominicano, todo como consecuencia de una vaguada que sigue provocando aguaceros y que obligó a los organismos competentes a poner en alerta más de nueve provincias amenazadas con inundaciones. Esta vaguada está generando bastante nubosidad e inestabilidad sobre el territorio dominicano. Pero como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Y es que, mientras en estos lugares batallan y están preocupados por las inundaciones, para productores agropecuarios, sobre todo en la línea noroeste, y para otros sectores golpeados por la sequía, las lluvias son una buena noticia. Así lo revela el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, quien explica que las mismas aportaron caudales significativos a 32 de las 34 presas del país que se encontraban en condiciones críticas. Las presas están en un proceso de recuperación. Fundamentalmente, Tavera, Baolo, Piangostura, Monción, el contraembalse de Monción, Valdecia, Jigüey, Aguacate, todas están en un proceso de recuperación. Como si se tratara de un regalo de Dios, las lluvias se presentaron de manera repentina, a pesar del pronóstico de sequía, que de acuerdo a las autoridades, se extendería por los últimos 60 días, lo que ha cambiado radicalmente el panorama. Sale beneficiado del país, sale beneficiado del sector ganadero, salen beneficiados los productores gananeros, arroceros, porque la lluvia le inunda la finca, y eso evita que ellos tengan que exigir riego, al contrario, ahora lo que están en un proceso de desagüe. Nosotros vamos a tener que repensar la forma como nosotros producimos productos agroalimentarios en el campo, porque definitivamente el uso de agua en la agricultura es casi el 78% de toda el agua que el país produce. De esta manera, las pasadas, actuales y futuras lluvias, plantean a las autoridades revaluar el plan para mitigar los daños productos de la sequía de los últimos cinco meses que se desarrollaba antes de su llegada. Y es que los pronósticos meteorológicos indican que la vaguada podría extenderse por unos cuantos días más. Para Proceso, Carmelo Soriano. Bueno, pues el día de ayer fue el 30 de marzo, y ustedes saben que el 30 de marzo se libró la Batalla de Santiago, en uno de los tantos episodios, de los episodios importantes para la consolidación de la Fundación de la República y de la Proclamación de Independencia de la República Dominicana. Tenemos un reporte sobre el tema con nuestro compañero Jonan González. 175 años después, en la ciudad de Santiago, las principales autoridades celebraron con diversos actos la victoria obtenida por los militares dominicanos, encabezados por el general José María Inver, el 30 de marzo de 1844, cuando a sangre y fuego lograron detener un nuevo intento de invasión haitiana. Solo la resistencia del emergente ejército y del pueblo que se integró a ese ejército pudo contener el afán de absorción cultural al que estábamos superhichados. Con el izamiento de la bandera al compás de las notas del himno nacional, las instituciones depositaron ofrendas florales en el busto del general Inver. Hoy quizás la patria no nos pida que empuñemos el fusil para combatir en una lucha armada como la de aquel 30 de marzo de 1844. Pero sí nos exige que estudiemos, que nos preparemos y trabajemos junto con nuestro excelentísimo señor presidente de la república, licenciado Danilo Medina Sánchez, para combatir otros enemigos que atentan contra el desarrollo de la nación, como la falta de sensibilidad humana y empatía hacia nuestros iguales, la violencia y feminicidios, el abuso y la explotación infantil, la ignorancia, la criminalidad y desigualdad social. La fecha fue aprovechada por Monseñor Freddy Bretón, arzobispo de Santiago, quien al igual que el presidente Danilo Medina, recomendó a la ciudadanía incentivar la unidad y trabajar por la colectividad. Y los partidos políticos por igual, los partidos políticos por igual, que a veces le entra a uno la duda de si estarán buscando el interés de la patria o el interés personal. Los actos conmemorativos finalizaron con un desfile cívico-militar encabezado por el presidente Danilo Medina y varios de los funcionarios del gobierno. Para Proceso, Jonan González. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion arroba proceso.com.